Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X Que onda amigos de Youtube, soy de Slayer 360 y sean bienvenidos a la guía de desafíos, misiones, tarjetas perforadas de Lobuno Vamos a hacerlos muy fácil y rápido, recuerden que en esta temporada los desafíos han cambiado Es por eso que les he creado una lista de reproducción que se las dejo aquí abajo en la descripción y como pantalla final Con todas las tarjetas perforadas que ahora es como se hacen los desafíos Así que vamos a comenzar con los desafíos de Lobuno y vamos a hacerlos muy fácil y rápido ¿Te gustaría conseguir dinero de manera legal y completamente segura para conseguir skins, pavos o los videojuegos que tú quieras? Pues permíteme presentarte Binomo, una plataforma de trading que como ya te mencioné Te permitirá generar dinero extra para tu cartera legal y sin riesgos Binomo es una aplicación que puedes descargar desde tu PC, móvil o incluso tablet Y puede que al inicio te sientas un poco desconcertado de ver la aplicación de Binomo Pero no te preocupes, pues el usar Binomo te da un beneficio que ninguna otra aplicación de trading te da Pues tienes la opción de usar tu cuenta demo Esta cuenta demo es una prueba para que comiences a aprender cómo funciona este mundo Y que ya te incluye mil dólares imaginarios, por así llamarlos, para que simplemente descubras cómo funciona Binomo Y así aprendas de manera bastante fácil y sencilla Y lo más importante, sin arriesgar ni un solo centavo de tu dinero Claro que cabe mencionar que solo las personas mayores de 18 años pueden obtener Binomo Con el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción Podrás aprender a cómo usar la aplicación y así generar ingresos extras a tu cartera Por medio de inversiones inteligentes, de manera legal y segura Descarguenla ya Como ya es costumbre, tenemos que localizar al NPC número 22 En este caso es Lobuno Vamos directamente a esta zona que les estoy marcando en el mapa Esto para activar las misiones Aquí es en donde podemos encontrar este NPC número 22 Llamado Lobuno Y simplemente tenemos que interactuar con él Y del lado izquierdo activamos la misión Lo tenemos que hacer para que tengamos las misiones activas Y ahora sí podamos realizar estas misiones de tarjeta perforada Desafío número 1 Haz un gesto en la estación meteorológica Fortín Ruinoso o Faro de Loki Pueden ir a cualquiera de estas tres ubicaciones Aquí les estoy mostrando en este momento un mapa En donde pueden ver exactamente las tres ubicaciones En lo particular me gusta ir específicamente al Faro de Loki Ya que es una zona muy alejada Y que prácticamente no hay enemigos Así que pueden ir a cualquiera de estas tres zonas Yo voy al Faro Recuerden si van al Faro Abran el ala delta desde una buena distancia De hecho simplemente con que estamos cerca en esta zona En teoría nos debería contar Aquí yo caí directamente Realizas cualquier tipo de gesto de baile Y de esta manera estás completando el desafío No tienes que ir a las tres ubicaciones Únicamente con que vayamos a una de estas y realicemos el gesto Nos lo cuenta Desafío número 2 Inflige daño a animales salvajes con un arma cuerpo a cuerpo Vamos específicamente a esta zona que les estoy mostrando Ya que me encanta bastante esta ubicación Aquí podemos encontrar normalmente lo que es un jabalí O de hecho si no tienen tanta suerte Aparecen lo que son gallinas Yo en este caso por ejemplo me encontré lo que son las gallinas Y lo que tenemos que hacer es darles con el pico un total de dos veces Ya sea si nos encontramos al jabalí o bien a las gallinas Simplemente hay que golpearlas un total de dos veces Parece complicado las gallinas Pero la verdad es que no lo es Porque incluso son muy poquitos los golpes que necesitamos Un total de 40 de daño Y como vemos ahí desbloqueamos el desafío A esto se refiere arma cuerpo a cuerpo En realidad se refiere al pico que tenemos Desafío número 3 Destruye un contenedor en albercas adormecidas O parque placentero Obviamente podemos ir a cualquiera de estas dos ubicaciones Yo recomiendo la zona de parque placentero Ya que las ubicaciones son muy sencillas Directamente de lo que serían los contenedores Aquí lo podemos encontrar el primero Que de hecho es el que más me gusta Justamente en la parte de atrás de la gasolina Únicamente tenemos que destruirlo con el pico Y listo nos lo va a estar contando Ahora aquí mismo en parque placentero También hay otra ubicación de contenedor Que la tenemos aquí muy cercana A lo que sería la cancha de fútbol Directamente al lado de esta casa También encontramos este otro contenedor Tienen que caer directamente desde el autobús Porque seguramente muchas personas van a intentar realizar este desafío Y lo mejor será caer directo del autobús Para hacerlo fácil Desafío número 4 Elimina monstruos del cubo En el paralelo con un arma cuerpo a cuerpo Un total de 5 El paralelo es esta zona de color rojo Que siempre nos está marcando en el mapa Tenemos que ubicarla ya que va cambiando Dependiendo de la partida Obviamente mi recomendación es caer directamente Desde el autobús Y muchachos aquí mucho cuidado Agarren arma Muchos están teniendo lo que es el error De no agarrar arma Así que necesitamos arma Porque aquí está cayendo gente Ahora cuando nos acerquemos Hay que buscar estos que yo les llamo Los monstruos flacos Es decir los que son los convencionales Y simplemente si nos acercamos con el pico Hay que estarlos reventando Necesitamos un total de 5 Pero mucho cuidado Porque como quieren hacer este desafío Muchas personas Van a estar roleando Así que si tengan en consideración Que seguramente van a tener que eliminar amigos Enemigos más bien Si no lo pueden hacer en una sola partida No se preocupen Ya que nos van a estar contando directamente En distintas partidas Lo que es este desafío Simplemente hay que estar buscando A todos estos monstruos Y estarlos picando Mi recomendación es enfocarnos En los que yo les llamo flacos Es decir los más débiles directamente Ahora Tampoco se excluyan con los más grandes Mi recomendación Si quieren eliminar uno más grande Es bajarle primero la vida Con algún tipo de arma Y finalmente rematarlo con el pico Aquí por ejemplo Más o menos le descargué el cartucho Ahora si me acerco Y lo reviento finalmente con el pico Un total de 5 son los que necesitamos Y de esta manera Estaríamos completando este desafío Muy fácil y rápido No se preocupen Si los eliminan Lo pueden hacer en distintas partidas Desafío número 5 Viaja a pie por Campo Calígine Un total de 200 Campo Calígine es esta zona Al sur del mapa de Fortnite Y no tiene mayor explicación Simplemente hay que estar en esta zona Y hay que estar caminando De hecho pueden incluso Hasta estar dando círculos Aquí por ejemplo Yo caí Y simplemente de hecho Es un desafío muy muy sencillo El hecho es simplemente estar caminando Lo pueden hacer extremadamente sencillo Pueden literal en un mismo cuarto Simplemente estar caminando Si no se quieren exponer tanto Y el chiste es simplemente Recorrer un total de 200 metros Muy sencillo el desafío Obviamente Únicamente hay que estar En la zona de Campo Calígine Un desafío bastante curioso Y original Así que quiero que en este momento Se suscriban al canal Si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales Me encuentran Como Deslay Resenta en todos lados Facebook, Twitter, Instagram Esta fue la guía completa De desafíos Misiones, tarjetas Perforadas de Lobuno Recuerden Que también han salido Las demás tarjetas En esta ocasión En esta nueva actualización Y es por eso Que se las estoy subiendo Al canal Así que suscríbanse Para que puedan ver Esos desafíos Muy fácil y rápido Compartan este video Con sus amigos Dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!